El capítulo 12 de Hay Fidelity será protagonizado por el destacado músico chileno, productor y gestor cultural, Andrés Godoy, quien junto a su guitarra nos llevará dentro de un inspirador viaje sobre su vida. Una vez que me di cuenta de que tenía todas estas herramientas, comencé en una suerte como de práctica y práctica, una práctica enfermiza. Nos explicará en detalle cómo desarrolló y creó el método único en el mundo llamado TATAP, que consiste en tocar guitarra con una mano. Logro construir una técnica para guitarra para mí, que se transforma posteriormente en algo para el mundo, o sea, para los demás. Andrés ha puesto el nombre de Chile muy alto en todo el mundo con su desbordante talento y vocación musical. Jueves 21 de junio, 11 horas, capítulo estreno High Fidelity de Power of Sound por las pantallas de Photorock y Radio Futuro.